Hola mis cuervitos hermosos, hoy por hoy te traigo el mensaje de tu economía, lo de amores y romances todo tranquilo, mis seres de luz me dicen que viento empopa todo en medio, lo que están un poco preocupados es porque deben estar en cuanto a tu platita, porque te preocupas más y te puedes enfermar, mira te dicen que es más lo que te preocupas que lo que realmente te pasa, si has tenido restricciones estos meses es verdad, pero no te divertiste en fiestas de fin de año, bien, todo es una consecuencia de ello, pero mi cuervis lo vivido y lo bailado nadie te lo quita, esto lo refleja la primera carta de la triada, el 5 de pentáculos, pero como ya dije es más tu preocupación que lo que realmente sucede, no te adelantes a los acontecimientos, la justicia está de tu parte, eres una personita que más que gastar en ti mismo lo haces complaciendo a los demás, y eso mis amores habla bien de ustedes y de tu corazón, el rostro sonriente pero al mismo tiempo inmóvil y severo es de Astrea, la diosa griega de la justicia, que sostiene la balanza equinoxial, subida al cielo a retirarse entre las nubes, asqueada de la injusticia de los hombres, y contigo es justa, pues ve tu gran labor en la tercera carta del tarot, el 7 de pentáculos, es una carta positiva, que habla de recibir recompensas, solo que no viene de juegos de asar ni de regalos que aparecen en la nada, más bien la baraja habla de que en el pasado, tú has sembrado algo muy positivo que hoy germina en un regalo inesperado, pero bien merecido, es una lección para ti, hacer lo correcto trae un gran regalo en el futuro, así que también la baraja nos habla de tener paciencia y actuar con templanza, la base de la baraja lo confirma, así, en 10 de pentáculos, celebración algarabías, si tienes alguna pregunta es un rotundo sí positivo, estás a punto de entrar en un buen periodo de ganancias, la oportunidad llegará de la mano de un hombre joven, carismático y temerario, que te dará lo que necesitas para impulsar tu negocio o ideales, te cubren los signos de fuego, Leo, Aries, Sagitario, busca tu signo oculto, haces una buena pareja con él, muy clara tu creada, cuervis, todo es oro, todo es economía, todo es bonanza, solo te pide paciencia.